En estas fiestas te presentamos a los agentes de las fiestas. Te presentamos a la Deco Lover. Desde octubre ya tenía sacados todos sus adornos. No se le escapa un rincón. Al que siempre tiene un regalito para todos. El organizador. Organiza cada chocolate, cena, almuerzo, desayuno, broncho, cualquier intercambio. El de las tradiciones. Hace toda clase de cábalas para fin de año. Sale con las maletas, se pone un billete en el zapato y mucho más. El visionario. El que todo lo va a hacer en el nuevo año. Dieta, arreglar la casa, pintar el cuarto, etc. ¿Cuál agente de las fiestas eres? Estas fiestas celebramos a todos. En SPOL te deseamos que disfrutes con tu familia y amigos y que el 2023 llegue cargado de cosas positivas y mucha salud. ¡Felices fiestas!